¡Llegaron las colonias vacacionales! Concursos de artes plásticas, teatro, danza, baloncesto, banda juvenil, natación y fútbol sala. Desde este 21 de julio, los niños de 6 a 8, de 9 a 10.30. Los niños de 9 a 12, de 10.30 a 12.15. Para más información, acércate al Centro Cultural, junto a las piscinas municipales. Colonias vacacionales, no te las puedes perder. Te invita, la Dirección de Cultura. Alcaldía de Morona. Renace, vive el cambio.